Hola, en este vídeo vamos a estudiar la matriz de cambio de orientación que hay entre dos sistemas de referencia 0 y 1 y vamos a hacer el estudio en el plano xy Los dos sistemas de referencia que disponemos son el sistema de referencia x0 mayúscula inicial y luego tenemos el sistema de referencia final x1 y 1 final Ambos sistemas de referencia están relacionados entre sí porque hay un giro alfa que permite pasar del primero al segundo Para ello cogemos el punto P, cuyas coordenadas en el sistema de referencia 0 van a ser x0 y 0 minúscula Mientras que las coordenadas en el sistema de referencia 1 van a ser x1 y 1 minúscula Aquí viene x1 y 1 Y dibujamos las coordenadas x0 y 0 Bueno, pues ahora vamos a ver la relación que existe entre las coordenadas x0 y 0 con x1 y 1 Es decir, conocidas las coordenadas x1 y 1 del sistema de referencia ya girado Vamos a poder calcular las coordenadas del sistema de referencia sin girar x0 y 0 Bien, para ello vamos a cogerlas Tomando como origen el origen del sistema de referencia al punto 0 Vamos a analizar las distancias que hay desde o hasta x0 Vamos a llamar al punto x0 al punto m Y luego vamos a coger también esta distancia hasta el punto x1 proyectado sobre x0 Distancia que va a ser o n Lógicamente tendremos la distancia de ahí desde m hasta n ¿Cómo nos quedan las distancias? Pues esa ecuación que relaciona las distancias es la siguiente distancia o n No es más que la distancia o m Más m n Pero si nos interesa calcular x0, x0 es justamente la distancia o m En este caso, pues despejamos o m es igual a o n Menos m n Esta primera ecuación nos va a permitir, la ecuación a Nos va a permitir calcular las coordenadas de x0 en función de las coordenadas x1 y 1 Bueno, vamos a hacer lo mismo en el eje vertical Cogemos la distancia grande Desde el origen o Hasta el punto Q Y luego tenemos que coger esta otra distancia Esta otra La otra distancia Y 1 vertical Que va a ser el punto p Desde o hasta p Y luego analizaremos la distancia desde p hasta q Quedándonos que oq Siendo oq las coordenadas de y0 a obtener Va a ser igual a la distancia op Más pq Esta ecuación b nos va a permitir, repito, calcular y0 en función de x0 y 0 Bien, pues ahora vamos a, partiendo de la ecuación a Vamos a intentar despejar cuánto vale x0 x0 es justamente om Y ahora vamos a ver cuánto vale on On es justamente la horizontal sobre la horizontal Proyectar x1 La distancia radial x1 Proyectada sobre x0 No es más que La propia distancia x1 A través Multiplicado por el coseno del ángulo alfa Sobre x0 x1 por x Por el coseno de alfa Y luego hay que restarle La distancia mn Mn es esta distancia Mn es esta misma distancia que estoy dibujando ahora Esta distancia es justamente Del punto p a x1 Es la distancia o la coordenada y1 Por lo tanto y1 Proyectada en la horizontal a través del ángulo alfa Va a ser justamente la distancia mn Es decir, i1 por el En este caso seno de alfa Menos i1 por el seno de alfa Bien, la segunda ecuación b Me va a permitir calcular oq Justamente la coordenada y0 Cogiendo la distancia op La distancia op La distancia op es justamente Coger desde el origen hasta i1 La coordenada y1 Y proyectarla a través del coseno del ángulo alfa Sobre la vertical En el eje y0 Por lo tanto me quedará i1 Por el coseno de alfa Más ¿Cuánto va la distancia pq? La distancia pq Es esta distancia Esa distancia Si la vemos aquí Es justamente Proyectar Desde p hasta i1 Es justamente la distancia x1 Multiplicada por el seno del ángulo alfa Me va a dar La distancia pq Por lo tanto sería x1 Por el seno del ángulo alfa Bien, pues ya tenemos calculadas las coordenadas x, 0 y 0 En función de las coordenadas x1 y 1 Vamos a poner la ecuación de forma matricial Vectorial Coordenadas vector, coordenadas columna x, 0 y 0 Se obtendrán a partir De una matriz Que va a ser coseno de alfa Por x1 Menos seno del alfa Por i1 Y la segunda componente Y0 Va a ser igual a Seno del alfa Por x1 Más coseno del alfa Por i1 Esta matriz Es justamente la matriz de cambio Que describe el cambio de orientación Matriz Que describe el cambio de orientación De un sistema de referencia 1 A partir De un inicial Lógicamente es una matriz Que es variable Depende del ángulo alfa Y si consideramos que este cambio de orientación Se realiza en torno a un hipotético eje Perpendicular a la pantalla de proyección Un eje zeta En este caso En un sistema De coordenadas En un tríedro De estrogiro Podemos utilizar esta notación Notación Que describe la matriz de cambio de rotación Realizada en torno a un eje zeta Y de valor alfa Bien, esa es la matriz de cambio Podemos extender esta notación A un espacio tridimensional Sin más que decir Que la matriz de cambio Añadimos En la matriz de cambio de la anterior Añadimos una tercera dimensión En la cual la tercera dimensión Va a ser un espacio invariante Es el eje zeta No varía En ningún momento No varía El eje zeta Cero coincide con zeta uno Es invariante Por lo tanto En esa En esa cambio de orientación En esa transformación De cambio de orientación Nos quedaría Que la matriz Tridimensional Que describe el cambio de orientación De un sistema de referencia uno Respecto a cero Que gira un ángulo alfa En torno al eje zeta Va a tener Un subespacio Coseno de alfa Menos seno de alfa En el plano x y Seno de alfa Coseno de alfa Y la tercera dimensión Es invariante Para lo cual añadimos Dos ceros Y un uno En el eje En la tercera dimensión Bien Esta es la matriz Que describe La matriz de cambio de orientación Que describe Un ángulo de giro Entre dos sistemas de referencia Bien Características de esta matriz Observamos que esta matriz Es una matriz Es una matriz muy peculiar Por un lado Es una matriz Ortonormal Es decir Si cogemos Tanto los vectores fila Como los vectores columna De esa matriz Y analizamos Sen dos vectores Son vectores unitarios A la par Que perpendiculares entre sí Si cogemos el primer vector columna Tendremos Primera componente al cuadrado Más segunda componente al cuadrado Su raíz cuadrada Justamente nos da uno Coseno cuadrado Más seno cuadrado Lo mismo hacemos Si hacemos con La segunda columna Menos seno de alfa elevado al cuadrado Será seno cuadrado Más coseno cuadrado Uno Y lo mismo Si hacemos En este caso El producto escalar Nos sale nulo Lo cual indica La ortogonalidad Entre esos dos vectores columna Por lo mismo pasa En los vectores fila Es una característica Que describe Un sistema de referencia Ortonormal Esa ortonormalidad Lleva a la conclusión O permite sacar la conclusión De que el determinante De esta matriz Es unitario Puede ser más uno O menos uno Dependiendo Si estamos trabajando Con sistemas de referencia De extrogiros O largogiros La misma conclusión Podemos obtener Si cogemos La matriz Tridimensional En sus filas Y columnas Ya para acabar Para acabar Señalar Que una de las propiedades De estas De estos sistemas De estas matrices De cambio De sistemas De referencia Ortonormales Una característica Importante Es que su inversa Coincide con su transpuesta Es decir La matriz Inversa De la que hemos calculado Se obtiene a partir De la transpuesta Con lo sencillo Que es en este caso Obtener Obtener Matemáticamente La inversa A través de la transposición Bien pues Por lo tanto Ya hemos descrito Como podemos Obtener Las coordenadas De un punto Entre dos sistemas De referencia Que han girado Entre sí Un determinado valor O ángulo alfa En concreto En este caso Lo que hemos hecho Es estudiar Y calcular Las coordenadas Del sistema De referencia Inicial Sin girar Conocidas Las coordenadas Del sistema De referencia Final También podríamos Haber calculado Lo contrario Y haber calculado Por lo tanto Las coordenadas Del punto P El sistema De referencia Y1 Y1 Se obtendrían A partir De la matriz De cambio Que describe El cambio De orientación De 0 Respecto a 1 Multiplicada Por las coordenadas Del sistema De referencia X0 Y0 Ya conocidas Bien Esta matriz Justamente Es la inversa De la anterior Y por lo tanto Esta matriz Se puede calcular Sin más Que invirtiendo En este caso Transponiendo La matriz Obtenida Anteriormente Quedándonos Utraspuesta Coseno de alfa Seno de alfa Menos seno de alfa Coseno de alfa Bueno Y esto es todo Gracias por todo Gracias por ver el video